¡No puede ser Martínez! ¡No puede ser Martínez! Así reaccionaron los simpatizantes de Martínez, conocido como El Cañero, al escuchar las justificaciones para analizar un segundo certamen para elegir al candidato a la alcaldía en el municipio. Se determina, se establezca claramente, cuál es la intención real, verdadera y verídica de la intención. No hay que hacer bulla porque ninguno de ustedes sabe quién está. El grupo que se encontraba en el salón irrumpió en la rueda de prensa e impidió a la Comisión Electoral continuar sus declaraciones. Alegan que el proceso ha sido amañado con el fin de imponer como candidata a Karen Ricardo. ¡Cáren, Martínez! ¡Eso es un abuso! ¡Ella está en segundo lugar! ¡Que declare a Alfredo Martínez ganador y que se acabe eso! Santo Domingo Este hizo una decisión y es que Alfredo Martínez ha sido el ganador de las dos encuestas. Alfredo Martínez es el candidato de Santo Domingo Este. Y todo el mundo sabe que Alfredo es el candidato. ¡Que no jueguen con esa vaina! Lidio Cadet explicó que cualquier prisa en la escogencia del sustituto del fenecido Juan de los Santos podría ser mortal para el partido oficialista y que harán lo que tengan que hacer para ganar esa plaza. Ir con dos candidatos que tienen prácticamente un empate, con uno de los dos, cualquiera que sea, entonces nos colocaría en una situación de incertidumbre. Los porcentajes obtenidos por los aspirantes no fueron revelados y tampoco la fecha en que se realizará la nueva encuesta. Tania Nibar, Informativos Teleandillas.